Música 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 Aplausos 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 ¡Qué bellas luces! ¡Esperación! ¡Un aplauso para los compañeros! Pensad que es de Letonia, pero es que el mexicano se llama Lon y los bonitones. Tenemos además un equipo médico virtual que cada vez que tenemos las entes en forma de melena nos echan una pata. Bueno, pues aquí están los tres, evidentemente. ¡Ah! No, claro, evidentemente. El primero es un superhéroe, un médico. Es que aquí no se confunden, estos dos hijos es para ver lo que es común. Bueno, pues volando, un asunto de las vías más sónicas desde Ligor, trayendo amplificadores de bajo el brazo, volando. Y de repente, ¿quién sino? ¡El tío Ramón! ¡Nos y caballeros! Ahora sí que tenemos un médico, es Quique Varela. ¡Nos y caballeros! Ahora sí que tenemos todos... ¡Hale! Ahora sí que estamos muy realizados, sabino. ¡Que es Quique Salmin, tenemos un caballero! Ya tenemos además toda la gente que trabaja aquí en Aranchox. ¡Que un aplauso para ellos! ¡Hombre ! Home, la llamada. ¡Sí! Ya está, tenemos un alcalde, vos con to should, hombre ! Bueno, evidentemente Galicia ha cambiado mucho, ahora en Galicia somos unos 10-15 habitantes y el resto somos 2 conselleros, a los 3 millones, son unos 2 millones 999 conselleros de algún habitante, porque aquí en Galicia te vas a matar, es lo que tiene casi 10 días, el efecto de los varios camas sobre las cosas que te escucha ahí, te escucha ahí, te provocó Bueno, pues efectivamente, no hay ningún cambio de estrés ni de tener un hermano conseller Entonces tenemos aquí al que marca sobre todos los conselleros del mundo, que se va a contar ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.